La Segunda Guerra Mundial Sobre todo uno de los actores importantes de esa guerra está muy preocupado. Está preocupado porque ha sido un país que ha invertido mucho, ha mandado muchos soldados, muchos recursos, ha generado toda una industria para la guerra, tanques, aviones, etc. Pero al mismo tiempo no ha tenido ningún conflicto directo en su propio territorio, no ha sido afectado. Y le preocupa porque en la guerra anterior, en la Primera Guerra Mundial, también invirtió y sufre una gran crisis. Y en este caso no quiere que le pase eso. Es Estados Unidos. Y estamos hablando de los acuerdos de Bretton Woods generados en un hotel con ese nombre en Washington. Justamente son los acuerdos en donde se convocó a todos los actores importantes de esta guerra y finalmente 44 naciones firmarán los acuerdos de Bretton Woods. Estos acuerdos que son fundamentales porque se estableció, entre otras cosas, la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Estos acuerdos que protegen, por un lado, la economía norteamericana o la inversión en la guerra norteamericana, para que no le pasara lo mismo de la crisis de 1829, también eran lo opuesto. Era la posibilidad para que Estados Unidos saliera ganador y mucho más beneficiado que todos los demás. De entrada, fue el país que más dinero puso para el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, desde entonces, hasta el día de hoy, la sede es Estados Unidos, también del Banco Mundial. Y estos fondos que se crean para beneficiar a los países de guerra, Estados Unidos pide a cambio que se mantengan las fronteras abiertas. Tanto de las colonias de Francia, Inglaterra y lo poco quedará de Alemania, ya no hubiera restricciones comerciales, como de los mismos países. Lo cual, evidentemente, ayudaba de manera impresionante a Estados Unidos, porque sus fábricas no habían sido dañadas, por lo tanto, podía producir masivamente y ya tenía quien le comprar. Y ya tenía control sobre Latinoamérica, entonces le faltaba buena parte de Europa y Asia. La Unión Soviética-China, que también participan, lo detectan y se mantienen un poco renuentes. Finalmente, eso provocará que crean su propio bloque, para protegerse de este impresionante desarrollo comercial que se viene a venir, y eso generará la Guerra Fría. Pero, los acuerdos de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, establecieron las bases de lo que sería el nuevo orden mundial que ahora domina. Desde su inicio, fue pensado para que Estados Unidos tuviera una gran ventaja sobre los demás. Desde que se planteó, hubo dos propuestas, una por parte de los ingleses, mucho más democrática, una por parte de los norteamericanos, mucho más ventajosa. Y eso sucedió. Y, finalmente, el sustento de la globalización, del neoliberalismo, ha sido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y los resultados los vemos ahorita en el siglo XXI, ya con más de 30 años de neoliberalismo y de preeminencia de las políticas dictadas justamente por el FMI. Ha sido un mayor crecimiento de la pobreza y los ricos son cada vez menos, por eso cada vez más ricos, los pobres son cada vez más y más pobres. En Bretton Woods se establece y se vislumbra ese panorama hace más de 50 años. Los norteamericanos, cuando planean en términos de geopolítica, planean a largo plazo. Y si algo tenemos que aprender, como país que ve poco la geopolítica, a pesar de tener una posición estratégica fundamental en la historia, en la historia de los últimos 300 años, siempre ignoramos ese elemento y, por lo tanto, en esas negociaciones internacionales siempre salimos en desventaja. Recuerden, lean un poco de historia y recuerden que la geopolítica vista por los norteamericanos siempre es con una gran actitud mental. Recordemos Bretton Woods, la creación del Nuevo Orden Mundial y cómo este nos ha afectado negativamente. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.